Hola, buen día, ¿cómo están? Estamos hoy día en una nueva versión de Por Fin de los Entrenamientos. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo enseñarle a su perro el junto. No un junto de enfoque de deporte, pero un junto de que el perro camine a tu lado cuando necesitas o cuando estás en un ambiente lleno de gente. Como les indiqué, este es un video donde vamos a enseñar el junto sin enfoque. Lo que es una pieza inicial antes de pasar a lo otro. Digamos, son distintos tipos de comandos, pero ahora vamos a hablar de ese. Posteriormente, más adelante, podemos hablar del junto de deporte donde ya va con la cabeza levantada. El paso número uno es que ustedes tengan un estímulo motivador. En este caso es un premio. Algo que le atraiga a su perro puede ser un premio, un juguete. Y si no se motivan por premio ni juguete, tendrá que ser el estímulo verbal. Y van a tener que trabajar mucho en el vínculo antes de que el estímulo verbal sea suficiente para enseñar el comando. Acá lo ven. Este es el estímulo. Ella lo quiere agarrar. Y con esto vamos a moldear la conducta que vamos a enseñar. Ahora les voy a dar un paso a paso de cómo lograremos. Yo no puedo exigir un junto si no brindo esto. Si no tengo una correa larga. Si no brindo libertad. Si no la dejo alpatear. Si no la he dejado correr. Es un comando que debemos empezar a enseñar cuando el perro está un poco más cansado, descargado de energía. Para que tenga el mayor deseo de hacernos caso. Y no tenga un motivo de energía extra acumulada. Que vaya a ser que él no quiera, digamos, responder al nuevo comando que vamos a enseñar. Entonces, primero, como les indiqué, una correa larga. Que el perro pueda oler. Ser libre. Estar así, tranquilo. Y luego vamos a empezar a solicitar el junto de la siguiente manera. ¿Cómo empezamos a enseñar esta nueva conducta? Tenemos el estímulo, el objeto motivador. Como les indiqué, íbamos a empezar con algo que se llama luring. Que es básicamente que le vayamos indicando al perro cómo queremos que vaya con nosotros. Tengo la comida. La voy teniendo acá. ¡Bien! Primero premio. Así nomás. Sin indicarle nada. La voy moldeando. La guías. Luego lo sacas. Y si se quedan unos pasitos contigo. ¡Bien! Primero van indicando con la comida. Y después, posteriormente, cuando van dando el premio ahí. ¡Uy, se me cayó! Muy bien. ¡Ay! Cuando van dando el premio ahí, le iban quitando. Y si se mantiene unos pasitos. ¡Bien! Primero, sin nombre de comando. Solamente guiándolo con la comida. Y quitando la comida. ¡Bien! Y cuando se mantiene a tu lado, premias. Tú tienes que ser el guía del perro. Por ende, vas jugando con esto. Quitas el esto. ¡Bien! Cuando se mantiene a tu lado. El siguiente paso que vamos a hacer es agregar el nombre del comando. Entonces, yo uso lo que se llama conmigo, ¿no? Entonces, voy diciendo. Le voy a quitar la correa. Porque tengo premio y todo en la mano. Pero lo van haciendo como les indiqué. Y luego, conmigo. ¡Bien! Apenas haga unos pasitos contigo, ya le estás premiando. ¿Conmigo? ¡Bien! Al inicio tienes que premiar siempre, siempre, siempre. Cada vez que das un número muy corto de pasos, sin que el perro te jale de la correa y se mantenga a tu lado. Y posteriormente, cuando va aprendiendo, ya vas reduciendo el estímulo y lo vas haciendo de forma intermitente. Lo que quiere decir que a veces le das un premio, por ejemplo, cada 20 pasos y luego cada 30 y luego cada 50. Y luego, de repente, en el medio de la caminata y al final y no necesariamente todo el rato. Esa es la idea del premio. Que ustedes luego lo vayan quitando. Pero, como les fui indicando, ahora le decimos, ¡conmigo! ¡Bien! Se mantuvo unos pasos conmigo. La premié. Ese es un poco el concepto. Va a tener constancia y repetición. Y como les digo, primero deben tener un buen paseo con correa larga, sin jalar, para luego poder exigir que el perro vaya contigo a pesar de las distracciones. O sea, necesitas ir componiendo las otras piezas del rompecabezas antes de poder exigir que el perro vaya contigo. Un perro sobreexcitado no le vas a poder exigir que vaya a tu lado. Entonces, tengan eso en mente antes de empezar. Una vez que vayan avanzando pocos pasos, como les fui diciendo, le pueden exigir más, como voy a hacer ahora con Aria. ¡Conmigo! ¡Bien! ¡Conmigo! ¡Súper! Una vez que tengan el conmigo bien hecho, lo que pueden empezar a hacer es encadenar comandos, como por ejemplo, empezar a agregar el alto. ¡Conmigo! ¡Bien, Aria! ¡Paras alto! ¡Súper! Ella ya lo sabe, pero son cosas que pueden ir agregando posteriormente, pero la base del junto se educa de esa manera. Espero que les haya servido. Si tienen comentarios, por favor, dénnoslos. Y también más adelante podemos empezar a hacer el junto de trabajo, que vendría a ser el Focus Hill en inglés, que ya es un junto donde ella me va mirando arriba, que a ustedes les gusta bastante. Gracias chicos y espero vernos pronto. La próxima semana seguimos con otro video. Algo que también me gustaría agregar es que obviamente tienen que mantener los entrenamientos cortos y concisos al inicio y también buscar los momentos de alta motivación de su perro para poder lograr esto. También es ideal que comiencen con otros comandos base, como el sentado y etcétera, dentro de casa y sin distracciones, antes de pretender tener un junto adecuado. Obviamente cuando empiezan a enseñar el junto, busquen un ambiente tranquilo para que el perro pueda desenvolverse de la mejor manera. Ahora sí, los dejo con eso y nos vemos pronto.